Muy, muy, muy variada la cantidad que tenemos el día de mañana. Vamos desde un juego de jardín, de hierro, con mesita, completo, los cuatro señoncitos con mesita, aberturas de aluminio, heladeras, cocina, ropero, herramientas de jardín, herramientas de mano, motor de tractor, aberturas, lo que busquen tenemos. Muy bien. Precios han subido, han bajado, la crisis afecta, ¿cómo están en base a esta variable no menor? Sí, realmente también nos ha tocado a nosotros un poco, al último remate se sintió por ahí la situación que estamos viviendo todos, pero se vendió, se vendió y para esta realmente hay muy buena expectativa para mañana, ya nos han confirmado, la gente que viene de afuera nos ha confirmado que va a estar presente, así que va buena cantidad de público, así que pensamos vender bien. ¿Cuánta gente concurre en cada remate, Ariel? Son más o menos 200 personas, entre los que van a la mañana, que vienen, que vuelven a venir, que salen, que entran, pero más o menos son 200 personas que son las que concurren al remate durante todo el día. ¿A qué hora comienza y a qué hora termina? Damos comienzo a la hora 9, en punto damos comienzo, seguramente hasta la hora 19, con servicio de buffet, hay torta, hay hamburguesa, hay choripán, agua caliente, lo que busquen tenemos, pueden venir con el mate, no se cobra entrada, no es obligación de comprar nada, si les interesa algo el día de mañana, no tienen el dinero, me consultan, cuando vienen a retirarlo lo pagan, no hay ningún tipo de problema. La idea es que puedan observar hoy viernes que hay a la venta, no digo de antemano, para no el sábado estar 2, 3, 4 horas en el remate. Sí, ya se va a partir del día lunes, que ya la gente empezó a venir, que ya empezó la gente a traer cosas, que han venido para ver, porque dicen que después del día sábado hay mucha gente, no pueden ver, así que vienen todos los días, tenemos visitas que viene gente a ver, porque sí, realmente por ahí el sábado se amontona un poco de gente, por ahí no llegan a apreciar bien lo que se está rematando, pero sí lo esperamos, no hay problema. La vedette, remate cuál es, el último era un mueble colombiano, evaluado en no sé cuántos miles de pesos, ¿en esta oportunidad? No, no, no tenemos por ahí algo específico, pero sí realmente tenemos muy lindos muebles, el juego jardín está impecable, hay aberturas de aluminio nuevas, hay bicicletas semi-semi nuevas que prácticamente no tienen uso, así que no, no, realmente no tenemos una vedette específica, pero tenemos varias vedettes, digamos. ¿Las bicicletas en cuánto salen? Depende del precio, tenemos de todo precio, porque hay que estar regular, hay que estar buenas, pero si están buenas, buenas, deben estar en 1.500 pesos, después, bueno, depende de mañana, esa es una de las cosas del remate, por ahí uno no sabe cuánto va a pagar algo hasta que se baja el martillo. Gracias Ariel, muy amable. Gracias a ustedes, nos vemos.